Creo que en cada etapa de la vida voy sacando conclusiones y balances y cosas y no solamente quiero compartir algo más al través de la música porque la joven que elegí y la forma que me sale de alguna manera. Por eso por ejemplo, esos 3 o 4 años de mi vida cambió mucho. Todavía no lo estoy. Todavía no lo estoy. Todavía no tengo mis hijos. Entonces este año, después de marzo voy a tomarle unos meses o hasta que vuelva a escena, tal vez en septiembre o en octubre. Necesito parar un poco para procesar todo aquello y seguir contando las canciones que ya lo hice un todo y mi álbum más reciente lo tengo todavía mucho mejor de sí. Seguir algo más.